Carlos Alsina ha dejado este martes a Óscar Puente con las vergüenzas al aire sobre sus palabras acerca del Tribunal Constitucional. El socialista asegura que la ley de amnistía será legal si el Tribunal Constitucional así lo avala. Estas declaraciones le han hecho mucha gracia a Alsina que no ha dudado en sacarle a relucir las numerosas veces que el Partido Socialista, incluido él mismo, han puesto a parir al Constitucional por fallar en su contra. Un ejemplo de ello fueron las declaraciones incendiarias que se vertieron desde el gobierno después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el estado de alarma en la pandemia. Un zasca tras otro que os dejamos a continuación, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudar a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. El Tribunal Constitucional. Porque en España Constitucional es lo que diga el Tribunal Constitucional. Punto. Perfecto, Óscar. Ni tertulias ni nada dicen. Lo que diga el Tribunal Constitucional. Perfecto, Óscar. Solo una cosa. Tu partido y tu gobierno acusó de formar parte de un complot para amordazar al Parlamento al Tribunal Constitucional. Por decir que era razonable un recurso que presentó el... Tu partido y tu gobierno puso a parir al Tribunal Constitucional por declarar inconstitucional el estado de alarma cuando la pandemia. ¿Te acuerdas? O sea, esto de que hay que aceptar la palabra que dé el Tribunal Constitucional. Esto es solo para la amnistía o para todos los asuntos.